Hola amigos, soy Sanchan y bien, el día de hoy como yo ya les había dicho, he estado haciendo como que un top 10 de curiosidades de todos los mugiwaras y pues como ya llevábamos a Zoro, pues ahora le va a tocar a Usopp, le toca al más cobarde del trío de los cobardes, pero que cuando tiene que refarse lo hace de una manera bastante buena. Así que comencemos de una vez. La número uno es de que Usopp cumple años el primero de abril, el día en que se gastan bromas por todo el mundo, ¿no creen que queda muy de acuerdo con su personalidad? La número dos es de que Seiju en japonés que hace la voz de Usopp también hace la voz de Inuyasha. La número tres es de que Usopp es el cuarto tripulante dentro de los mugiwaras en despertar el haki. Vaya, ¿qué no diría? Yo pensé que a lo mejor el cuarto pudo haber sido Frankie o Robin. La número cuatro es que el pecado capital de Usopp es la soberbia. La número cinco es de que muchas de las mentiras que Usopp le dijo a Kaya se están haciendo realidad. Como por ejemplo el pez gigantesco que deja islas de excremento o que se enfrenta contra un topo gigante y lo hace en la saga de arabasta contra Miss Merry Christmas. La número seis es que su nombre Usopp viene de la palabra Usopp que significa mentira y ya es Sob, creo que así se pronuncia que es quien escribió el libro de El Lobo. La número siete es que después de este arco de Dressrosa y con las nuevas recompensas, Usopp es el tercer mugiwara por el que piden más por su cabeza. Wow, Oda eres todo un troll. La número ocho es que el guante de Soge King es la segunda vez en la que Usopp aparece en un cartel. La primera vez que aparece en uno es en este. La número nueve es que Mister Dos piensa que la nariz de Usopp es la más graciosa del mundo y cómo no, se está inspirada en Pinocho. Y la número diez es que Usopp tiene un parque temático en Skypiea llamado Guagomulan o Tierra de la Cinta de Goma. Y surge como agradecimiento a Usopp por haber aportado este magnífico evento. Invento. Me trago. Pero bien, Nakamas, este sería el video por el día de hoy. Espero te haya gustado. Déjame en la caja de comentarios algunas otras curiosidades sobre Usopp que no haya mencionado en este top diez. No olvides darle like si te gustó. También puedes suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Ok. Sí lo es. No olvides también compartirlo para que más de nuestros amigos, fans de One Piece, sepan un poquito más acerca de los Moviwara. También en la caja de información te dejo mis redes sociales. Y esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Esta semana sí subo dos videos. La pasada no tuve torneo de Smash que estuvo bien chido. Porque freaky. Ok, ya. Pero bien, nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.